Así lo indicaron funcionarios de OCE que monitorean la situación en el lugar. El nivel de agua llegó a 42.19, el máximo desde la construcción de la represa, aseguró uno de los funcionarios que trabajó en la zona de control. Aunque no alcanzó el nivel máximo, superó la anterior marca registrada en el año 1997. Aunque no alcanzó el nivel máximo, superó la anterior marca registrada en el año 1997. Cuando Florida sufrió otra creciente de similares características, en aquella oportunidad llegó a los 40 metros de cota. El actual pico se acerca a la cota máxima de operación de 43.91 metros y quedó a unos 25 centímetros de sobrepasar el aliviadero. La represa tiene una longitud total de 710 metros, desde carácter mixto. Cuenta con dos diques de tierra laterales y una parte central de hormigón correspondiente al verdadero hidráulico, al evacuador de fondo y a la toma de agua para el abastecimiento en la cota 23. Su cota de la cresta del vertedero es de 37 metros, siendo su cota máxima de agua para operaciones de 43.91. En el año 97, la cota llegó a los 41.75, pero no llegó a la zona de aliviadero y se mantuvo el paso según síndico. La represa fue construida entre los años 1983 y 1986. Su actual embalse es la principal reserva de agua dulce, que se destina para su potabilización y distribución en el área metropolitana de Montevideo, sirviendo a un 57% de la población del país. Esta represa trabaja a demanda de las necesidades de la represa de aguas corrientes, ya que sirve de reservorio de esta última, al estar conectadas por el curso de los ríos Santa Lucía Grande y Santa Lucía Chico. La capacidad del embalse es de 70 millones de metros cúbicos de agua, cubriendo un área de 20 kilómetros cuadrados, con una profundidad media de 3.5 metros y una cuenca de 2.500 kilómetros cuadrados.